Hola, mi nombre es Isidoro y soy uno de los primeros fotógrafos del Centro de Fotografía de Montevideo. Estuve revisando el archivo y encontré unas fotos buenísimas que te voy a mostrar. Por ejemplo, esta. La construcción del Estadio Centenario fue una locura. Casi no llegamos a terminarlo para la inauguración del Mundial de 1930. Los bancos que eran de cemento se terminaron de secar con estufas eléctricas y con braceros. El día de la inauguración, 18 de julio de 1930. En la cancha, las delegaciones participantes. En la tribuna, segundo anillo, mi abuela Olga, fanática de fútbol. Y atrás, la Torre de los Homenajes, Nuevita. Y llegó el día de la final. Localidades agotadas. En la cancha, Uruguay y Argentina. Al finalizar el primer tiempo íbamos partiendo por 2 a 1. ¿Qué anabios los que pasamos, te acordás? Pero el partido terminó 4 a 2 y fuimos los primeros campeones del mundo de la historia. Esta y muchas otras fotografías, podés verlas, descargarlas y usarlas como vos quieras. Lo único que tenés que hacer es entrar al archivo histórico del CDF en esta dirección. Uruguayo, sangre de campeones. Uruguayo, sangre de campeones. Escríbete al canal.